Soy de Nueva York, puro paisano de Nueva York. Mucho gusto, te dimos su apoyo. Vale, vale. Mucho gusto, señora. ¿Se viene por ti? Por ti. No, 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 no. ¿Cómo está la venta? Bueno, ahorita está un poco silencio por las cosas que están caras. ¿Por qué están caras? Porque el presidente que está ahorita lo subió todo. Gasolinas, todas las cosas, canasta básica. Y todo subió. Nosotros podemos vender. Queremos vender más barato, pero no se puede, no se puede. El que queremos nosotros es que baje un poco lo que es combustible para que podemos vender más barato. O sea, la gente está comprando menos y usted está vendiendo menos y está ganando menos. Todos salimos afectados cuando sube. No hay ganador en el pueblo. Porque vende en el mercado, pierde. Y el que compra también no puede comprar. No puede comprar porque no alcanza el dinero más seguro porque todo está caro. Bueno. Estamos en Canillá, viendo en el mercado de Canillá, viendo cómo está la economía del pueblo. Estoy junto con Alfonso Portillo, la persona que va a dirigir la economía en mi gobierno para que los precios estén al alcance de la población. Saludos, amigos. Saludos, amigos. ¿Quién más te lo va a decir? Los demás te van a atacar. La verdad, no te lo van a decir a como es. Muchas gracias. ¿Verdad? Gracias. Mucho gusto, Armando Castigo. Te he visto. Claro, me ayudaste. Soy de Nevar. Sabes, ¿verdad? Somos colegas casi. Somos paisanos. Porque soy quichelesa también igual. Ahí estamos. Gracias, amigo. Un hombre. Sí. Gente que andó chambiando ahí. Es por eso que te vamos a dar el voto. Gracias. Seguro. Sí. Estamos. No te bendiga. Igualmente. Bendiciones. Ahí se acuerda donde nosotros lo tengan en el Congreso, pues. Se acuerda que es el campesino. Tengo que venir aquí a ver que todo va a la fuerza. En el nombre de Dios. Seguro. Vamos a ir adelante. Muchas gracias. Bueno. Adelante, adelante. Que le damos. Mucho mate, mucho mate. No. Al toque, su relo. No. 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 ¿Estás probando esto? Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias. ¿Cómo? Anelie. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¡Hala, qué alegre! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias, Juan. Gracias, amigo. Mucho gusto. Soy de Nevada. Somos paisanos. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! Sí, yo tengo mi venta allí. Y yo soy un paquista, como lo extrañamos, lo queremos también a él para el presidente. Él va a ser realmente lo mejor de las cosas que hoy. Sí, porque como usted va a estar con él, ¿verdad? Exactamente. Ah, qué bueno. Y usted es un ministro. Ah, bueno. Qué me alegro. Mucho gusto. Dios lo bendiga. Igual, Dios lo bendiga. Y ya sabe, ya está. Yo lo saludo. Yo creo que te cuentesis que está bien. Gracias a usted. Yo me convivé. Tuve mi trabajo. Y estoy... Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí lo quería. Yo sí lo quería. A mí. Gracias a usted. Yo tuve un trabajo en la PNC. Y me recuerdo una vez, antes de que usted ganara el Huachiz y Catenango. Yo lo saludé ahí en Chuchi, ahí en el arco se hizo el... ¿Se acuerda? Yo presente lo tengo y lo saludé y le dije, gracias. Los voy a apoyar, me dijo. Les voy a aumentar el sueldo. Gracias a ustedes, a mi doctor. Ahí estamos. Sí, estoy joven, tengo 47 años. Y ya he jubilado, gracias a Dios. Vamos a la onda, chau. Yo soy Armando Castillo. ¿No? ¿No? Venga, la seguridad. Estuve trabajando en el pueblo de él, de Nueva. Estuve como policía nacional civil ahí en el costal, en Chaculi, en Nueva. Conozco como niños que hay en el sur. ¿Qué nombre? Pero eso, Rosales, estamos a la orden. Ahí estamos a la orden. No tenga pena. Créanme que eso nunca se me olvida. Porque usted nos prometió y dijo, la PNC va a estar mejor. Porque me voy a aumentar y cabal nos aumentó. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias por todo. Te besamos. Muchas gracias. Bienvenidos a Canillá. Muchas gracias. Amigos, estoy acá visitando Canillá con el presidente Alfonso Portillo. Yo soy el mejor presidente que ha tenido Guatemala y que va a dirigir la política económica de mi gobierno para ayudar precisamente a la economía del campo, a la economía de estos mercados. Vamos a ganar y vamos a gobernar para el pueblo de Guatemala. Vamos a ganar y vamos a ganar y vamos a ganar y vamos a ganar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hay dos. Así es, porque pensamos igual y soy de nevar. Ojalá que sea. Soy de nevar. Pensamos lo mismo con Alfonso Porfirio, por eso es que estamos juntos. Pero somos paisanos y vamos a ayudar mucho a este departamento. Ojalá que sea. Así va a ser. Claro que sí. Mucho gusto. Está bien que así sea. Sí, va a ser. Es necesaria la ayuda. Bienvenido. Bienvenido. Que tengan buena venta. Los cinco gobiernos, por serios, lo decía el mando, se olvidaron de la gente, como que no hubiera de verme. Sí, es cierto. Ya me tocó la foto. Se olvidan después de aguantar y después algunos se olvidan. Se olvidan. Pero él no se olvidó y nosotros estamos subiendo los pasos. Él no se olvidó, él hizo bastante para allá. El gobierno que él hizo. Es cierto. Sí, lo vamos a hacer. Y ojalá que así sea el nuevo. Sí, lo vamos a hacer con su voto, con su ayuda. Sí, es cierto. Sí, lo vamos a hacer con su voto. Soy de Neva, y le pido su apoyo. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Armando Castillo. Soy de Neva, paisano. Voy para candidato a la presidencia. Apoyos del presidente Castillo. Para hacer una pieza para el pueblo. Vamos a ayudar mucho al pichero. Les deseo el apoyo de su familia. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte. Sí, mire, está deliciosa. Ah, mire, pues. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy de Neva, y se le bendiga. Yo soy de Armando Castillo. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. Que Dios te cuñaba desde aquí. ¿Cómo te cuñaba desde aquí? 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 Ajá. Gracias. Yo voy para la presidencia junto a nosotros. Lo presidente por mí para hacer lo bueno que él hizo. Ah, qué bueno. Ajá. Esperamos los años. Pues no se van a olvidar de nosotros. Ajá. Gracias. Anía. Gracias. Feliz Navidad y Domingo. Y juntos. Muchas gracias. Que tengan buena vista. Gracias, Iván. Muchas gracias. Gracias, Iván. No, pues. Realmente Dios las bendiga. Hola. 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 Gracias. Que me alegra. Nuestra cantidad de presidente. Qué bueno. Soy de Nevada, soy de Piché, somos pachanos. Vamos a hacer un gobierno así como el que hizo el presidente Castillo para el pueblo. A eso que llega, pero usted sí, por los pobres estuvo, no por los ricos. Y eso me gusta. Sí, allá venía con el mismo. ¿Y vuelvo a ser el presidente Castillo? Igual. Como su caballo. Ahora sí nos echa la mano porque somos pobres. Yo soy juda, pues. No necesito que... Me echen la mano. Yo soy la exuberadora de Castillo. ¿Por qué estaba más duro? Yo soy de 72. ¿Ah? Ya, de 60. Pues mi chica, pues. ¿Ya le están dando el aporte de los adultos mayores? No. Pero ya no. ¿Y ha metido su papelería? No, porque cuando vine a su hospital me dijeron que hasta que era 65 años. ¿Me dan permiso? Se escribían. Entonces, 60. Pero vamos a ver. Vamos a hablar. ¿Qué le ha inventado el pleno? ¿Qué le ha inventado el pleno? Qué bueno. Yo soy Irene López de San. Irene López. No vayas. Gracias. Vamos a hacer una tortilla. Muchas gracias. Vamos a hacer una tortilla. Queremos llevándose a la tortilla. Hola, yo leí una sumaca que tortera para que vean que ella te quiera cariñar. ¿Una sumacita? ¿Tienen que ver que sí puedo? Pero me voy a limpiar las manos. ¿Ya? ¿Tienen que ver? ¿Tienen que ver que se la ve? Aquí es mi guay. Aquí es mi guay. ¡Miren este al pozo! Mire, para que se recuerde que yo puedo hacer tortillas. ¡Miren! ¡Qué gracias a los tres! ¡Miren! ¡Qué gracias! ¡Miren! ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Sí puedo! ¡Miren! Estamos haciendo unas quesadillas aquí en Canillá. ¡Dobladitas! ¡Miren! ¡Dobladitas! ¡Me salen un poco raquíticas! ¡Pero aquí! ¡Esa me la voy a terminar comiendo yo! ¿La puedo poner ahí? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Voy a quien por mí! ¡No voy a meter en la cena! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Te grabaste? ¡Sí! ¿Cómo? ¡No estuvo bueno la de venir al corte! ¡Yo te grabaste ahora! ¡No grabaron! ¡Ay! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡En Canillá! ¡Un gran abrazo a todos los que nos están viendo! ¡Síganos en todas las redes! ¡Compartan! ¡Estamos muy felices! ¡Nos tratan con mucho cariño! ¡Viva! ¡Viva! ¡Síganos en la izquierda! ¡Síganos en la derecha! ¡Nos tratan con mucho cariño! ¡No se brindan! ¡No se brindan! ¡Crees! ¡Crees en Dios! ¡Un día! ¡No se brindan! ¡No se brindan! ¡Lo he reído! ¡Si voy a la presidencia! ¡Ah! ¡Ya se brindan! ¡No se brindan! ¡Yo me meto con todo! ¡Me convivo! ¡Síganos en castigo! ¡Síganos en cambiear de cumplea! ¡Síganos en cristianos! ¡Buenísimo! ¡Síganos en los derechos! ¡Síganos en electionos! por el momento soy Armando Castillo si ya te he visto todas las contadas ya seguro gracias un aporte para las denas ¿para dónde? para el parque pero bien el pasado yo soy Armando Castillo soy de Nenar vamos a hacer un gobierno así como te hizo por ti o vamos a hacer para el pueblo ahí le esperamos a Julio buen provecho buen provecho soy de Nenar somos paisanos cuatro fichas que le dan buenos días buenos días yo soy Armando Castillo candidato a la presidencia como un IVA como un IVA fui yo del presidente Castillo para ser un gobierno que favorece a los más puros así como un padre pero aparte de eso soy de nevar somos paisanos y vamos a favorecer mucho a nuestros pueblos que tengan buen provecho todo el camino no todo el tiempo cuando los mueres van a estar en la presidencia son los miembros que tienen que ser muy buenos días todos los miembros que les han hecho como un avión Pero tú no eres de Chihuahua, yo soy de Nebaco, yo soy de Nebaco, yo soy de Che, somos paisanos. ¿Qué proyectos tendrías para nuestro pueblo aquí? Pues primero apoyar las políticas de nuestro presidente, a la Castilla, y apoyar desde el Congreso. Y si no es el que fuera, lo vamos a apoyar como el ministro de Economía, para que el presidente de la que no trabaje, que ayuda a la economía. Gracias. Es que ya escucharon las palabras de... Hola, mucho gusto. Yo soy Armando Castillo. Soy candidato a la presidencia. Y ahí votan por nosotros. Soy de Nebaco, Che, yo soy de Rafa. Estamos trabajando con Alfonso, por Fío, con la gente. Mucho gusto. Adelante a sus papás. Mucho gusto. Hay que votar por FIBA. Díganle a sus papás. Muy linda y lujo. Me ganó un volante. Soy la diputada de Limorataya. Gracias. 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 38, y cada uno ¿cuánto sale? No sabe. 38, el... el 30, el cartón de 30, ¿no? 38 que sales. Estaba preguntando por el precio de los huevos, y cuestan unos 50 acá, en Tiche. 40 este es el chico buenos días buenos días para la presidencia para hacer un gobierno él ya no puede por eso él no se está apoyando pero no lo quieren aceptar porque ya saben que él siempre va a ir a ver por los pobres pero si no lo aceptan nos vamos a tener de ministro de economía para que él vele por la economía de la gente más pobre tiene buen corazón te va a pasar por acá y luego mucho gusto mucho gusto yo soy Armando soy de Nevada muchas gracias muchas gracias gracias qué tal ¿De qué trabajas? de Castillo ¿de qué trabajas? ¿De dónde trabajas? ¿De qué trabajas? yo soy Armando Castillo Gracias. Estamos trabajando para la presidencia. Ahorita va a llegar un compañero. Sabana, se va a traer la camioneta. Ah, no, hombre. Ya. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Yo me quiero tomar una foto con ustedes. ¡Viva! ¡Viva! Acompáñennos. ¡Viva! 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 Buenos días, pues aquí miren Canillá. Ah, miren, hubo un cambio de planes de top. Hay países que desbloquearon a la red de Canillá. Se desbloquearon, entonces vamos a sacar la actividad acá y lo vamos a ir por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, todavía no. Ahorita se va a hacer la actividad. Muy contentos aquí en Canillá con el presidente Portillo, con la diputada Morataya. Recorrimos el mercado felices como la gente está aceptando al proyecto Viva. Vamos a ganar. Felices y preocupados por los precios de la ganasta básica. Estamos en Quiché, estamos en Canillá. Los huevos están muy caros, el jitomate, el aguacate, la papa. Pero hemos estado muy contentos con el recibimiento que le están dando en todo el país al proyecto de Viva. Viva está creciendo. Viva está con ustedes. Estamos juntos para este proceso electoral. El 25 de junio voten Viva. Estamos felices aquí en Canillá, recorriendo el mercado y viendo cómo crece el movimiento Viva. Cómo somos recibidos, con respeto, con cariño, pero sobre todo con confianza. Creo que el partido del futuro es Viva. Y el partido del presente también es Viva. Bendiciones. ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias!